La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires continúa trabajando para estar más cerca tuyo. Por eso renovamos íntegramente nuestra página web. Nueva ingeniería, nuevos contenidos. Cada día queremos brindarte un mejor servicio. Una web dinámica y diseñada para que hacer tus reclamos y responder a tus consultas sea más simple. Conocé cuáles son tus derechos, cuándo y cómo denunciar si son vulnerados y accedé a toda la información y novedades de la Defensoría. Innovadora, accesible, amigable. Adaptable a distintas plataformas y con acceso directo a nuestro WhatsApp y redes sociales. Estamos para defenderte. Ahí, donde vos estás.